Tigo continúa con su compromiso de construir autopistas digitales. Ahora conectará más hogares en Matagalpa con el internet fijo más rápido y el mejor entretenimiento para brindar la mejor experiencia de navegación con velocidades de hasta 500 megabytes y una amplia oferta de canales en TV digital HD. Desde 2021, Tigo trabaja en ampliación de la cobertura de Tigo Hogar y ahora llega a Matagalpa con su amplia oferta de servicios para que los clientes puedan disfrutar la fuerza del mejor internet en sus hogares, con el mejor contenido en su televisión, con plataformas como Bigs Más, a través de la que se pueden disfrutar todos los partidos de la Liga Española o Paramount Más, que transmite todos los juegos de la Liga Premier inglesa. La oferta de Tigo Hogar ya disponible incluye planes de internet fijo desde $27.99 dólares por mes con 30 megabytes y planes TV digital HD más internet desde $39.99 dólares mensuales con velocidad de hasta 100 megabytes más TV digital HD. Además, si los clientes contratan los servicios de Tigo Hogar, reciben la promoción exclusiva de 3 meses gratis de Amazon Prime y 2 meses gratis HBO Max, cortesía de Tigo para disfrutar una gran variedad de series, películas y documentales en alta definición. Los habitantes de la Perla del Setentrón podrán contratar sus servicios visitando la tienda Tigo ubicada de la estación de la policía, una cuadra al este, ingresando a la página web www.tigo.com.ni, durante las visitas casa a casa de los ejecutivos de venta o a través del call center, marcando asterisco 611. De esta manera, Tigo Nicaragua continúa llegando a más hogares nicaragüenses con la mejor experiencia de navegación para compartir en familia, educarse, entretenerse y desarrollar sus negocios, manteniendo el compromiso de ofrecer la mejor atención al cliente que siempre le ha caracterizado. Para Noticias 12, Gloria Campos.